Hola, saludos. Aquí estoy, The Oldest YouTuber Puerto Rico. Aquí comprando mofonguitos aquí en Bayamón, carne frita y ensalada. Y aquí les voy a dejar el negocio para que sepan donde es, que es muy rico. Gracias. ¿Cómo estamos? Saludos. ¿Todo bien? Aquí, The Oldest YouTuber en YouTube. Dale la información aquí, ¿dónde estás localizado? Perfecto. Perfecto. Aquí vamos a ver lo que todo el perú que tiene aquí. Y todo fresquecito. Aquí también tienen sus mesitas por aquí al ladito. Área para impedidos. Tienen unas áreas aquí para comer súper grandes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.